Shalom Javerim, shalom todos. Ayer fue Yom HaShoah, esa fecha elegida en el Estado de Israel para recordar, para nuclear todo lo que es el recuerdo y la conmemoración de las injusticias sufridas, del sufrimiento sufrido por el pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera a partir de ahí conceptualmente para recordar, para evocar, para asegurarnos que no se pierda el valor de lo sufrido, digámoslo de alguna manera el valor de lo aprendido por vía del sufrimiento a lo largo de toda la historia vaya que es una coincidencia prodigiosa que eso ocurra justo al final de nuestro Tikun, de nuestra enmienda de la Sefirá de Geburá, del rigor en Sefirata Omer justo terminamos, completamos el día llamado Yom HaShoah el día de conmemoración del holocausto en el momento en que decimos Y entonces contamos el día 14 del Omer que es Malhut de la Geburá el momento en que todo el rigor ya enmendado sale a la acción para ser endulzado y ahí nos encontramos Baruj Hashem juntos nosotros sabemos que dentro del mundo de lo posible hay muchas cosas que que suceden y que no suceden por completo en la realidad pero que podrían haber sucedido hay muchos Midrashim de nuestros sabios por ejemplo al respecto de los cuales es vano, es superfluo discutir o debatir si ocurrieron de verdad o no porque en el mero hecho de que hayan podido ocurrir formalmente ya hay una enseñanza para extraer de ellos en el mero hecho de que estén dentro del abanico de lo posible hay algo que debemos aprender de ellos el hecho de que entren en la lógica ya implica que son objeto de estudio y objeto de aprendizaje por eso a veces nos permitimos también contar relatos que eventualmente son ciertos pero que su fuerza no proviene del hecho de que sean ciertos su fuerza proviene del hecho de que sean formalmente posibles y que nos dibujen algo de lo que tenemos mucho para enseñar y mucho de lo que tomar fuerza dudé mucho si compartir con vosotros este relato que voy a contar ahora o no porque está relatado lo hallé en varias fuentes distintas siempre cuando se acerca a Yomayoa aparecen por todos lados en este mundo de redes en que vivimos relatos relativos y este es un relato que vuelve cada año siempre hay alguien que lo cuenta en algún lado y uno siempre se pregunta si es verdad o no tiene tanta pinta de verdadero y es tan impresionante este año me tomé el trabajo de investigar cuando empezó a aparecer aquí y allá en Facebook en distintos lugares me puse a investigar de donde estaba el origen de este relato y debo reconocer que bueno logré llegar hasta una antología de anécdotas de gente de Nitzurei Shoah de gente que sobrevivió al holocausto no logré hallar un certificado de que esto ocurrió de verdad exactamente del modo en que está relatado pero vaya que juzgaréis vosotros al final del relato se cuenta así se cuenta insistentemente así en algún punto fines de los años 70 probablemente inicios de los años 80 un muchacho un muchacho joven jaredí observante de la Torah ortodoxo va caminando por la calle Jabotinsky que conecta la ciudad de Bnei Brak con Petaj Tikva un muchacho adolescente chico de yeshiva y de repente ve un cartel como hay muchos carteles en los muros en los postes que la gente pega contando que hay alguien hay un Yehudi otro Yehudi mayor que él seguramente 15, 20 años acaso mayor que él o más que necesita con urgencia un trasplante de médula ósea no dice cuántos años mayor que él es estoy tratando de hacer las cuentas yo porque repasamos todas estas cuentas para encontrar de qué modo el cuento es posible y es posible o sea que es probable también ve que hay un anuncio de alguien que está internado en el hospital Bailinson de Petaj Tikva y que necesita con urgencia un trasplante de médula ósea ahora sabido es que cuando alguien necesita un trasplante de médula ósea el gran tema es encontrar quién es compatible quién es el donante posible después convencerlo es una historia completamente distinta pero primero quien se candidatea a donarle médula ósea tiene que pasar por los análisis del caso y no es algo así no más encontrar quién te puede salvar la vida de un punto de vista técnico después hay que encontrar quién técnicamente puede salvarte la vida y quiere hacerlo este muchacho ve el cartel y ve que hay brajot de Rabanim que escriben todo aquel que se avenga y todo aquel que se acerque para tratar de ayudar a esta persona que llueva mucha barajá sobre él como se costumbra escribir algo se enciende en su corazón y se va para Bailinson está relativamente muy cerca está en Petaj Tikva Bailinson también queda en Petaj Tikva se va hasta el hospital Bailinson pide ver al enfermo el enfermo es una persona más grande es giloní es una persona laica que no está cerca de la Torah y de las mitzvot pero tienen una larga conversación este muchacho el aspirante a salvador de vida y el que necesita de salvación con urgencia y de alguna manera despierta en ellos un amor de corazón un amor de alma tienen vidas muy diferentes tienen edades muy diferentes pero comparten una larga conversación acerca de la vida de la filosofía de la religión de la Torah de las expectativas de vida de la muerte finalmente nuestro muchacho pide para pasar el análisis que va a determinar si él puede ser el donante de médula ósea que el enfermo necesita le hacen el análisis resulta que sí puede hacerlo están muy cerca de Pesach entonces se fija una fecha para realizar todo lo que hay que hacer para el trasplante de médula ósea para después que sale Pesach hay unos 10-15 días por delante y este muchacho vuelve a su casa se encuentra con sus padres su padre es muy mayor él es un hijo de la vejez se encuentra con sus padres y les cuenta la buena obra que está a punto de hacer les cuenta que iba caminando por Robotinsky vio el cartel y entonces fue a Bailinson y conoció al enfermo y pasó la prueba y resultó que él es un donante hábil de médula ósea y ve Zratashem le va a salvar la vida a este muchacho una mitzvá enorme en medio del cuento dice el nombre y el apellido del muchacho cuando el padre escucha el nombre y el apellido del muchacho se pone todo rojo se llena de furia y grita de ninguna manera tú no le vas a salvar la vida a ese muchacho no se te ocurra volver a acercarte por ahí el chico ve al papá furioso trata de interrogarlo de preguntarle papá que pasa que historia es esta no me preguntes más no tengo por qué darte explicaciones excusas nada tú no vas a hacer eso y furioso se levanta el padre y se va el chico no entiende nada es de noche la situación es muy rara el chico conoce en el barrio vive y probablemente el rap de uno de los batey que no es el de la zona ellos viven en Braybrac un rap mecubal muy importante el chico llama al rap por teléfono y le explica lo que pasó el rap dice acá hay alguna cosa escondida voy a tratar de ayudarte es de noche temprano se oyen golpes en la puerta el rap cae de visita el padre parece que ya se viene se ve venir lo que viene el rap se sienta pregunta que pasó que esto que aquello trata de explicarle al padre que el hijo quiere hacer una acción de gesed enorme el padre lo corta en seco le dice a rab no te voy a explicar por qué dije lo que dije por el respeto y el honor que tú mereces en tanto gran rab tampoco te voy a pedir que salgas de mi casa pero si intentas convencerme me voy yo no hay con quien hablar el rap hace un mínimo intento por mantener la conversación el padre se levanta y se va abre la puerta sale se va vuelve tarde por la noche cuando ya el rap no se encuentra allí es un es algo que no le entra en la cabeza a nadie el padre es un muy buen hombre es un hombre jaredí nadie entiende que sucede el chico habla con el rap nuevamente pidiendo ayuda el rap le dice a ver piensa un poco cómo podemos ablandar a tu padre para tratar de entender acá hay algún secreto que yo estoy seguro que tenemos que revelarlo el chico le dice mi papá cuando toma vino se ablanda se sonríe él siempre es un hombre muy duro cuando toma vino se ablanda dentro de unos pocos días es la noche del ceder meile al final del ceder va a tener cuatro copas de vino encima de pronto si el rap viene después de la noche del ceder con una sonrisa y empezamos a charlar y papá ya está adobado por el vino capaz que logramos revelar el enigma al rap le parece una buena idea y así llega Pesach llega la noche del ceder cada uno tiene el ceder en su casa cuatro copas de buen vino pasa el ceder comen el aficomán de repente se sienten los golpes en la puerta con sabidos viene el rap de visita a charlar haré después del ceder de Pesaj es tiempo para contar historias de Yetziat Mitzrayim que como decíamos al principio lo que importa no es que sean ciertas o no lo importante es que iluminen zonas de nuestra capacidad de vocación zonas de nuestra capacidad teórica de autorrealización que no están iluminadas suficientemente y entonces nos indican un camino entonces la noche de Pesach nos pasamos en general fabulando la primera noche de Pesach y no importa si lo que contamos es cierto si ocurrió de verdad lo que importa es que engrandece a lo que si ocurrió que derrama luz llega el rap y empiezan a charlar y efectivamente ni bien el rap lanza un par de preguntas el padre que está contento salimos de Mitzrayim y tomamos vino le dice Arrado yo te voy a contar lo que pasa está bien y entonces tú me vas a comprender esto empieza hace muchos años cuando estábamos en el gueto estábamos en el gueto y éramos un grupo de varios hombres encerrados en un cuarto donde trabajábamos de sol a sol sin paga y yo tenía un hijito pequeño que estaba escondido conmigo en un techo falso entre ese techo falso y el techo porque estaba prohibido salvar niños con uno y por las noches mi hijito pequeño lo sacábamos de allí y él podía deslizarse por debajo de un cerco y robar comida de los malditos nazis para todos nosotros entonces ahí comíamos todos y volvíamos a esconder a mi hijo y gracias a eso sobrevivíamos había un judío en el gueto que vivía distinto de todos nosotros un judío que sabía fabricar bombas y entonces los nazis lo necesitaban y este judío que sabía fabricar bombas vivía muy distinto que todos nosotros andaba por el gueto con dos guardaespaldas y con un largo bastón de mando un día este judío entró a la pieza en la que estábamos nosotros empezó a golpear con el bastón en el techo hasta que se rompió el entretecho y cayó mi hijo y cuando cayó mi hijo lo tomó de la mano bruscamente y se lo llevó para afuera y cerró la puerta tras sí y entonces yo sentí dos disparos y no volví a saber más nada y ese fue el momento más terrible de mi vida Arrab tú quieres saber ese hombre es el padre de este a quien mi hijo quiere salvar y yo me he pasado todos estos años odiándolo cada día más y ahora mi hijo va a salvar a su hijo de la muerte Arrab el hijo de este hombre todos Amumim aterrados que cosas que hace Akadosh Baruj Hu como mueve las cosas de un lado para otro Ribón Olamim hay un breve instante en que nadie sabe que decir pero de pronto el rab dice mira vaya que entiendo lo que sientes pero seguramente Akadosh Baruj Hu no hizo mover las ruedas de este modo porque si acaso hay aquí algún enigma que todavía tenemos que resolver si justo fíjate entre tantas posibilidades que hay justo tu hijo vino a encontrarse con ese cartel y vino a ir a tal lugar y vino a ser él el hábil de hacer esto de otro acá hay algo que tenemos que saber yo te propongo que aprovechemos ahora Pesach Holamoed Pesach y vayamos tú y yo juntos a donde vive este hombre y veamos qué es lo que tenemos para enterarnos allí hay algo que ustedes se tienen que decir obviamente y no es bueno que tú albergues todo ese negro en tu corazón y no la situación no es correcta vamos a ir juntos el padre después de cuatro copas de vino no le pudo decir que no al rab y después de haber desembuchado eso que nunca había contado no pudo decirle que no al rab y a la noche siguiente Holamoed el rab y el padre fueron juntos a donde fuera que vivía este hombre cuyo hijo estaba internado en Bailinson esperando un trasplante de médula ósea tocan la puerta sale alguien también anciano a abrir se miran se reconocen y el que acaba de abrir la puerta dice sé cuánto me odias y no sabía cómo encontrarte ahora es el momento de que te cuente qué sucedió aquel día aquel día los nazis decidieron ellos sabían que tu hijo les estaba robando comida decidieron que todos los hombres que estaban en ese cuarto debían morir y tú sabes que yo tenía una situación de privilegio frente a ellos de modo que yo les dije que era una tontería matar a todos los obreros que producían que alcanzaba con matar al niño se les dije que lo dejaran en mis manos y aceptaron de modo que fui yo hasta ahí y a la vista de mis dos guardaespaldas golpeé en el entretecho bajé a tu hijo y lo saqué para afuera conmigo y tuve la esperanza de que mis guardaespaldas se ocuparan de otra cosa y yo pudiera hacer desaparecer al niño pero se quedaron ahí conmigo de modo que tú oíste dos disparos con cada uno de esos disparos maté a cada uno de mis dos guardaespaldas y a tu hijo lo hice desaparecer y lo entregué en un monasterio a que lo criaran los nazis no me podían matar a mí supieron obviamente de mi traición no me podían matar porque me necesitaban de modo que me hicieron algo terrible me esterilizaron de modo que yo nunca pudiera tener hijos cuando terminó la guerra sabiendo que yo ya no podría tener hijos propios y no teniendo idea de que había sido de ti fui al monasterio y pedí al niño que había entregado y me lo traje conmigo aquí a Israel como hijo propio y ese es el muchacho que ahora necesita trasplante de médula ósea que es hijo tuyo es hermano de este otro hijo tuyo que está preparado ahora para donarle médula ósea y así es como resuelve a Kadoyo Orujú las rondas hemos compartido en el pasado relatos del Baal Shemtov donde el Baal Shemtov encuentra esa circularidad en el discurso de varias encarnaciones de varias generaciones a veces cuando encontramos algo y lo hablé con mucha gente a la luz de este mismo cuento alguien me dijo que está en una antología de relatos que tomó entrevistando sobrevivientes de la Shoah Rav Haim Welder no tuve suficiente tiempo para rastrear el libro Rav Haim Welder tiene una cantidad de libros antológicos por el estilo otros me dijeron que oyeron de primera o de segunda fuente de alguien que formaba parte de una de las dos familias yo creo que todos sufrimos un escalofrío en el momento que oímos por primera vez este relato y no es importante si sucedió exactamente del modo en que lo estamos contando es importante que es muy probable que haya sucedido más o menos así y como mínimo seguro es posible y de alguna manera en cualquiera de las opciones da un sentido retroactivo inmenso a todo lo que pasó hay fuerzas de jesed que tienen que salir a flote hay fuerzas de piedad que tienen que salir que tienen que expresarse en el punto máximo del rigor y acerca de eso reflexionábamos reflexionábamos anoche precisamente en el momento que termina yoma la Torah en la que miró para crear el mundo la Torah que vale 611 haya su expresión en en liberación de fuerzas de piedad que también vale 611 encontramos en la Mishnah que estamos estudiando este año en Pirkei Avot donde hay 49 pasos que son los 49 días del Homer que para el día de hoy Malhutengvura dice que es lo que tenemos que trabajar tenemos que trabajar Bemikra con la Mikra con la Torah esa Torah que miró a Yem y creó el mundo pues Bemikra mirad mirad que increíble son las vueltas ahora es la vuelta numérica pero es lo mismo de lo que estábamos hablando recién cosas que rompen los ojos que maravillan que producen una luz tan fuerte que no podemos abstraernos de ella dice a nuestros Dios justo en el día de hoy nuestro ticún es Bemikra Bemikra con la Torah esa Torah que dijimos dice Rabi Shimon Barajai en el Zohar miró en la Torah y creó el mundo ahora Bemikra vale 343 en Gimatria Akadosh Borjú creó el mundo a partir de su tzimtzum de la contracción de sí como si fuera que es una expresión de Gugurá máxima no hay expresión más clara de Gugurá que la contracción de sí que a nivel humano se trata de la deflacción del ego reducirme a mí mismo lo más posible llevarme al máximo de la humildad posible Hashem dijo diez veces Bayomer Eloquim dice la Torah y dijo Eloquim y dijo Eloquim sea luz y fue luz y así sucesivamente Bayomer Eloquim también vale 343 igual que Bemikra y con eso creó el mundo material el mundo basado en Geshem materia que también vale 343 este es el día en el cual toda la fuerza de la Gugurá de la contracción de la construcción de todas las penurias pasadas de todo el esfuerzo de toda la disciplina tiene que hallar expresión final en la creación propia en lo que yo hago con mi realidad eso es lo que nos tiene que quedar del valor retroactivo de todo lo ya vivido el sufrimiento la disciplina la contracción todo eso no da provecho en sí mismo las cicatrices no valen por sí solas valen si producen de mí algo distinto como dice Shimshon Sanson en su famosa adivinanza que vaya que le costó luego tanto de lo más amargo sale lo más dulce y estaba hablando de un cráneo de un león que dentro de él las abejas hacen miel la mandíbula si yo logro que de az de la gvura en su máxima expresión todo lo roja y todo lo fuerte que puede llegar a ser salga dulzura que de esa Torah que ordena contrisión salga que milut hasadim si todos los sufrimientos de este Padre durante seguramente más de 20 años se resuelven en el máximo de dulzura de este momento redentor del cual caramba seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo igual que en el relato que compartimos anteayer recordaréis de Rav Karlevach y de su abuelo el Bach que el valor del relato el valor de lo que sufrió nuestro hombre está en que sigamos contando el relato y entonces ningún Yehudi se pueda permitir dejar esperando o postergar a quien está sufriendo y decirle dentro de tres meses te ayudo si logramos que entonces si logramos que de lo amargo salga una dulzura nueva y mucho más potente habremos cumplido seguramente nuestro deber con nuestros hermanos que cayeron en la Shoah habremos cumplido nuestro deber para con todos aquellos que aún lo sufren hacia adelante y hacia atrás y sobre todo habremos cumplido con lo más importante del Tikún que vinimos a hacer nosotros Benzrat Hashem generación del Mashia generetz Israel que tenemos que convertir transmutar de alguna manera todo lo que siempre nos pesó en fuente de alegría nueva colectiva y compartible Javerim queridos Shalom y mi Brajá para todos gracias por estar conmigo aquí Colto y mi Brajá y mi Brajá lo ery y mi brajá me